Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Hola, buenos días. Aquí estamos, Informativo New York por Canal América. New York como planta matriz en el 10K de Óptimo. Originando en el 10K de Óptimo, desde Lebron, para todo New York, para todo New Jersey, para todo Conérico. Zona triestatal, Canal América, Tedonca Dominicana, cubriendo todo lo que es la República Dominicana. Cada día, cubriendo casi la totalidad de la República Dominicana. También estamos por TVO La Romana en todos los sistemas de cable. Donde quiera que usted nos busque, también en nuestras redes sociales. Búsquenlo en las redes sociales, que cada día tenemos más seguidores y más comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales. Aquí estamos, Informativo New York. Hoy estoy nuevamente desde la ciudad del Encanto, Puerto Rico. Aquí estamos y estaremos haciendo el programa desde aquí con los nenes y las nenas de Puerto Rico. Vamos a darle los buenos días al jabalí mayor de la triestatal, Rolando Roble, que está con nosotros como cada mañana. Rolando. Buenos días, buenos días, Luis. Qué bueno verte desde la Isla del Encanto. Esa maravillosa terreno que Dios puso al lado nuestro. De gente tan amable, tan graciosa y tan trabajadora. Que nos ha cogido con tanto fervor. Yo no sabía hasta que mi primer viaje aquí, hace 15 días más o menos, que las borricuas, por los pequeños, eran tan amables y tan serviciales. No conocía esa faceta y la he conocido aquí en Puerto Rico estas dos veces que he venido. Una gente muy amable, personal, desde que tú llegas al aeropuerto, el personal que te entrega la maleta. Tú sabes que hay algo jocoso aquí en Puerto Rico, que es que tú llegas y tú primero buscas la maleta y después vas a migración. Eso es jocoso. Tú dices, te montes el avión. Y hay una diferencia. Te montes el avión, recoges tus maletas y ahí mismo te cheques. Mira, aprovechando que estamos aquí y que vamos a pasar con Gloria. Nosotros tenemos, tanto aquí en la Isla del Encanto como República Dominicana, están alerta por el paso de la tormenta que hablábamos ayer en el programa. Aquí en Puerto Rico se espera que desde esta noche y mañana sábado tenga efecto esa esa tormenta y República Dominicana. Ya sería el domingo en la noche que estaría atravesando. Ya ha subido un poco más, pero no le va a dar medio medio a República Dominicana, pero de que va a haber agua, viento y tormenta, tienen que estar preparados los dominicanos que este fin de semana van a encontrar esta tormenta, tanto aquí en Puerto Rico como en República Dominicana. Pero vamos a ver cómo va a estar hoy viernes. El tiempo en la Tres estatal con Gloria Corroy. Correcto, correctísima. Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Despedimos nuestra semana con buenas noticias, cielos mayormente. Despejados temperaturas en el rango de los 70. Recuerden que el índice UV estará de 6 el día de hoy, polen moderado para todas las personas que sufren de alergias. Por ahora, 74 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 55, muy poca probabilidad de precipitaciones. 77 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 56, 76 para Nueva York con mínimas de 59. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 44 por ciento. Vientos que traen descenso en las temperaturas desde el norte dirección noroeste de 6 millas por hora, muy suaves y variables. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 2 con cielos mayormente despejados una que otra nubecita en el transcurso de la madrugada con una humedad relativa de 57 por ciento. Vientos que se mantienen desde el norte dirección noroeste de 6 millas. Por ahora, recuerden que la salida de la luna será a las 10 y 30 pm, con su puesta a las 1 y 19 pm. Así que recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. ¡Gracias! 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 Gracias a Canal América y que estaremos llevándole una buena programación en este fin de semana y las semanas que viene. ¡Holando! Hablando de todo un poco, el lunes tendremos el presidente que va a llegar a la ciudad de Miguel. Pero en el día de ayer, al filo de las 5 y 15 de la tarde, se dirigió a toda la nación, a todos los presentes en la OEA, en una transmisión que usted lo vio aquí en New York por Canal América en vivo desde la OEA, el discurso del presidente Luis Abinader, usted lo pudo ver en Canal América en vivo, ayer al filo de las 5 y 15 de la tarde, también todos los que nos siguen por Tedonga Dominicana, también lo pudieron ver en vivo, el discurso de Luis Abinader, pero yo he sacado un poquito, un extracto, lo que yo quiero que Rolando y yo comentemos, por la situación que se está viviendo ahora mismo en Haití, adelanto que desde el mediodía de ayer jueves, fue sacado todo el personal de la República Dominicana en la Embajada de Haití, también fue sacado todo el personal de Chile, Canadá y España, fueron sacados a la República Dominicana como es el país más cercano, porque lo que se está viviendo en Haití, en el día de hoy y desde ayer, con este paro, es algo muy preocupante a la seguridad de cualquier persona, pero vamos a oír a Luis Abinader que dijo un poquito, ya concluyendo su discurso, donde yo creo que ese resumen todo lo que él quería decir, veamos. Hoy, les decía la vicepresidenta Harris en presencia de nuestros líderes de la CARICOM, dos de ellos presentes aquí, el presidente Ali y la primer ministra Motley, que Haití no puede esperar más, que su situación actual la podemos definir como una guerra civil de baja intensidad. Debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora, miles de personas están muriendo. Una vez más, República Dominicana tiene la necesidad y el deber de reiterar que la más duradera y robusta respuesta a la crisis haitiana debería venir de los haitianos. Abogamos y deseamos que así sea, pero tenemos que ser francos y alejarnos muchas veces del lenguaje diplomático. Cada vez más, vemos más lejana la posibilidad de entendimiento y consenso en esa vecina nación. Distinguidos representantes, si las Américas es una zona de paz, como dije hace un rato, se debe en gran medida al sistema interamericano, cuya columna vertebral es esta organización, la OEA. La Organización de Estados Americanos tiene hoy tanta vigencia como hace 74 años y nos ha permitido generar espacios de diálogo, armonizar nuestros sistemas jurídicos, fortalecer la protección de los derechos humanos y, en general, crear valores democráticos compartidos. Creo firmemente que esta organización tiene muchos frutos más que brindar a nuestros pueblos e invito a todos nuestros gobiernos a seguir trabajando por reformar. Todos nos enfrentamos a retos locales, a retos regionales y a retos globales, pero solo una leal cooperación entre los Estados podremos dar respuesta adecuada a cada uno de estos problemas. Nuestro país, la república. Bueno, hablando, yo quise pasar esa parte porque creo que fue la parte cumbre del discurso y que deja entrever lo que se habló al mediodía con la vicepresidenta. Por supuesto, por supuesto. Lo primero es que tu aclaración de las embajadas que están saliendo desde Puerto Príncipe para Santo Domingo, como es lógico. El personal de las embajadoras que están saliendo desde Puerto Príncipe para Santo Domingo, como es lógico. El personal de las embajadas de Chile, ¿cuál es? Repítelo, por favor. España y Canadá. Chile, España, Canadá y República Dominicana. Su personal está saliendo para Santo Domingo. Bueno, el presidente fue ahí explico. Sí, está bien eso mismo, está saliendo y salieron ya. El presidente ha sido muy preciso. Cuando dice que ya Puerto Rico, Dios mío, que estás en Puerto Rico, la isla del encanto. Te tengo en la cabeza. Un saludo a todos los boricuos que tenemos en el área de Triestatal. Ah, no, 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 que son... Ahorita estaba junto con uno ahí, muchachos. Eso es, papá, y vámonos. Mira, déjame hacer un, por favor, un break. Los servicios de emergencia de Puerto Rico, en el medio de Puerto Rico, están indicando que después que saliera de la tormenta Fjord, saliera de aquí, de Puerto Rico, entraría al territorio dominicano por San Pedro, en el centro de Miami. Pero espérate, ¿cómo se llama la tormenta? ¿No es Fiona? Fiona, sí, Fiona. Fiona, no es George, Fiona. No, Fiona, Fiona, sí. Fiona, Fiona, yo lo hace mucho. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice? Entraría por su pueblo, San Pedro de Macorís. Es un impacto directo. Pues entonces no está más al norte, como decía. Bajo. Porque cuando yo vi, cuando yo vi esa, esa no era la trayectoria, la última vez que yo vi el centro de huracanes, pero estoy viendo ahora, tanto aquí en la prensa boricua como en la prensa dominicana, que a República Dominicana ya no entraría aquí a Puerto Rico. Pero por debajo. Viene por debajo, bajó demasiado y la proyección no le da un impacto directo aquí a la isla del Encanto, pero sí entraría por San Pedro de Macorís. Correcto. Correcto. Si no, si no cambia su rumbo de aquí al viernes, al domingo. Al domingo, no sé si Jorge me puede poner esa gráfica de último minuto que tenemos aquí. El centro de huracanes de, perdón, la entregaron metrología de aquí de Ponce. Si le podríamos poner, Jorge, para hacer este breakthrough antes de seguir con el caso de Etiano, para que nuestros televidentes vean por dónde golpearía a la República Dominicana. por qué te repito, Rolando, ese pronóstico es muy, muy diferente al que nosotros conocíamos. Bueno, está bien. Entonces, cuando está disponible. Cuando está disponible, no lo puedo poner. Bueno, bueno, mírala, 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 mírala. Bueno, sí, 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 sí. Va a afectar a Puerto Rico de manera directa por esa línea negra, que es el centro de la línea por donde va a pasar el centro de la tormenta. El ojo, sí. Eso mismo, eso mismo. Pero es una tormenta. Es una tormenta, sí, la tormenta no tiene ninguna. Tiene vento por debajo de 65. Bueno, dándese la suerte. Ojalá se diluya rápidamente, ya. Yo estoy en San Juan, en San Juan, en San Juan de arriba, y pasaría cerca de Ponce, que es la parte de abajo. Exacto, estamos de acuerdo. Sí, bueno, pues vámonos, vamos a seguir. Te decía. Te decía yo, mira, es importante las declaraciones que da el presidente en la OEA, porque eso te permite a ti tener una lectura de la premura del presidente a esa reunión con los funcionarios y con la vicepresidente Kamala Harris, previo a una visita, porque el presidente no está para viajar todos los días. Viene la semana que viene. Sin embargo. Sí. Tengo que venir ahora también porque y habló en la OEA antes de hablar en la OEA. Espérate, vamos al paso. No estaba previsto. Yo no tenía en la en la en la en la en lo quejo que me dieron de su itinerario. Esa es eso que hablar en la OEA. O sea, eso me dice a mí el motivo de su visita. Sí, mira que salgan las embajadas de Chile. Para colaborar lo que tú estás diciendo. De que no estaba previsto. A mí se me llamó a las dos de la tarde. De que se iba el presidente y doblan en la OEA y me mandaron las coordenadas de donde podía coger la plantación. A las dos. El anuncio. Perfecto. Mi interpretación y en esto necesito solamente dos minutos. Mi interpretación. El escenario para decirlo no podía ser una reunión con el presidente dominicano solamente. Sino tampoco en el país nuestro ni aquí tampoco. Ni desde la embajada dominicana en Oasis ni desde ningún sitio. Ninguna de esas reuniones que se hizo era necesario que el presidente. Dominicano que es el país más interesado y afectado por lo que pasa en Haití. Dijera ante la OEA. La situación y eso a mi entender, esto es una lectura que yo tengo. Eso para mí se está anunciando la posibilidad de una intervención. En Haití, como lo veo yo, lo iba a decir, pero no lo veo yo, pero es una interpretación que es una interpretación. Es una interpretación que no obedece a ningún a ningún dato específico, ni conocimiento, ni información privilegiada, ni mucho menos. A mí nadie me lo ha dicho. Yo digo que ese movimiento. Tan tan especial de inesperado de si va a viajar a la OEA en una semana porque tiene que venir antes a eso, bueno, porque era necesario avanzar algo. Y quien tiene que hacerlo es y están ellos diciendo quién va a ser el interlocutor con el mundo en esta crisis que se avecina o que se tratará de terminar, de poner fin en Haití con la participación de otras fuerzas. Yo creo que el presidente Domenico es una persona ideal para eso. Espérate, 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 porque yo estoy interpretando eso. Pero tú no lo viste, aparentemente, él es el primer ministro, yo sé que dejaron, que no puedo dejarlo. Yo sé que lo dijo, yo sé. Sí. Tuviste el Twitter de él cuando salió Luis, después de eso. No, no, no lo he visto, no he visto, no he visto. Él dice que Luis Almeida se está autoproclamando el vocero de los haitianos. Entonces se está autoproclamando el vocero de los haitianos, no de los haitianos, no del mundo entero. El país, el país que más se afecta por la crisis haitiana y que más responsabilidad tiene finalmente porque lo que para allá es que van es República Dominicana. Entonces nosotros somos lo que tenemos que informar, aclarar y poner clara, claramente cuáles son, cuáles son los nortes que deben seguir la, 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 ¿cómo se llama esto? La comunidad internacional con relación al tema, al tema de Haití. Yo interpreto de esa manera. Ahora, pongo la imagen, pongo la imagen de ayer, de ayer en la tarde, de cómo estaban los saqueos en Haití. Porque en este momento Haití está fuera de control. No hay, tú viste que yo pasé ayer, te enseñé ayer, cómo, cómo, mira, mira eso, mira eso. Mira eso, eso era ayer. Y la policía no podía hacer nada. Tú no estás viendo cómo estaba Haití ayer en la tarde. Todo el mundo sale con un saco de arroz, de lo que sea en la cabeza, de un comercio. Ahora bien, cuando no se acabe esa provisión, ya en Haití no hay, está todo cerrado, no hay combustible, no hay nada. Es para acá que van a coger, para las dominicanas, es para las dominicanas que van a coger. Entonces, no sé, no sé, Luis Abinader, yo dije ayer que nosotros teníamos que darle el apoyo al movimiento. Porque la situación que se está viviendo en Haití, el presidente necesita el apoyo de todos los dominicanos, no le importa la bandería política, ni si usted es blanco, rubio, o verde, o cubierta. Yo tengo la información cercana, que ayer, aunque no se anunció en los medios, hubo que resguardar la frontera. Hubo que resguardar la frontera porque lo que se está viviendo en Haití es algo muy preocupante. A eso iba, a eso iba. La segunda parte de esta interpretación que tengo yo sobre la situación es que de manera clara ya, de manera clara, se va a precisar, se va a anunciar ese movimiento militar grandioso en la frontera dominicana. Si todo, si lo que indica, si tengo razón, en lo que parecen indicar estas señales. Esto va, esto va a tener un efecto dominó en este sentido. En primer lugar, magnífico tu llamado a todos los dominicanos que se pongan detrás del presidente apoyando a República Dominicana y sus acciones, que son las que más convienen a Haití. Porque fíjense bien, no se trata de República Dominicana, es que República Dominicana es quien ha estado presente primero en toda la crisis haitiana. Esto no es asunto de que me diga, es que compartimos la misma isla, es que esto no es asunto de que me dijeron, pero además de compartir la misma isla, nosotros tenemos la disposición de ayudar en Haití todo el tiempo, en todos los sentidos, pero no como quiere, no como quiere el charlatán ese de Claude Joseph, que es otra cosa. Bueno, me gustó algo, una parte, porque no podemos pasar íntegro el discurso del presidente. Cuando el presidente dice, yo di el primer paso, prohibiendo la entrada a este ex primer ministro, que las informaciones que tenemos y que maneja los organismos de seguridad de ustedes y los de nosotros, es que este señor está detrás de la pandilla. Bueno. Bueno, qué bueno, qué bueno que lo precisó. Bueno, pero aparentemente, eso es sintetizando. La venida del presidente hasta Estados Unidos no fue simplemente a reunirse con la vicepresidente Kamala Harris y el equipo que se reunió. Bastante reuniones y bastante gente, porque el mundo va a tener que seguir, sino además también para precisar lo que tanto teme. El sinvergüenza ese de Claude, que el presidente dominicano esté hablando a nombre, se constituyó en el vocero de los haitianos, de los dominicanos y de todos los hombres del mundo. Porque nosotros somos los más afectados. Por eso, por eso. Ahora vamos a ver ahora, la posición oficial del gobierno dominicano como gobierno, cuando retiraba su personal de Haití. Vamos a ir a Homero. De la embajada, de la embajada, de la embajada, ¿verdad? De los consulados también, no de los consulados. De la embajada, de los consulados y se le advierte a todos los ciudadanos dominicanos. Que empiecen viajar para allá. El gobierno dominicano confirma que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, hemos procedido a la evacuación inmediata de todo el personal civil en servicio en nuestra embajada y distintos consulados dominicanos en Haití. Esta medida, ejecutada tras el cierre de las instalaciones diplomáticas y consulares en el país vecino, busca proteger la integridad física de nuestro personal ante los riesgos que supone la violencia producto de la crisis política, económica y social. El personal evacuado se encuentra sano y salvo en territorio dominicano. La embajada y los consulados volverán a operar cuando cese la violencia en Haití y esté garantizada la seguridad de nuestro personal diplomático. El gobierno dominicano garantiza a la población que la frontera está asegurada. Lo que sí te voy a decir es que sí sé que se mandó a reforzar. Con personal dominicano militar, con personal dominicano militar, todas las instalaciones dominicanas. La embajada, los consulados, hay personal dominicano militar que se va a quedar ocupando todo eso. Ahora bien, don Andi, ahora bien. Yo tengo 47 años. Me cumplo los otros días. Yo desde los 15 años fui en una planta televisiva. Yo viví en una planta televisora los últimos años de Balaguer cuando estaba en el programa corduroyo. ¿Recuerdas? Se acabó con el Curita. Me llamaba Curita, que me vivió en una vega. Como digo, está vivo. Vivo en una vega. ¿Cómo se llama? Y que era presidente. Aristi. Aristi. Jean Bertrand, que tú dices Curita. Él tiene relaciones. Él tiene muy buenas relaciones. ¿Es Curita, no ves? Uno dice, cada vez, uno dice, que el alumno más ventajado de Joaquín Balaguer, Ricardo, fue Leonel Fernández. Pero en esta crisis haitiana, Luis también está desmostrando que estaba gobernando con el librito de Balaguer. ¿O no? Me equivoco. ¿Cómo es percepción? Bueno, como esa es una discusión que no hay ningún premio al que la gane, yo prefiero dejarla como un tema de conversación. En la medida, porque Balaguer significa dos cosas. Y significa dos caminos diferentes. Y dos actitudes. En lo referente al interés nacional, evidentemente, Luis Abinader es el que más se acerca a los planteamientos de Balaguer. En lo referente a la permisividad de Balaguer, evidentemente, no es Luis Abinader, sino otros que han seguido su librito. Pero porque el nombre de Dios, el Antonio Fernández Rey, que hoy, 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 le pidió a los canales de San Luis que el Leonel diría la primera voz. Hoy, el juego de hoy. Bueno, y que es el problema, el problema es que eso lo dices tú. Yo no lo miento siquiera. Yo estoy diciendo Balaguer significa dos cosas. Primero, una pasión por la nación dominicana y, por otro, un espíritu de perversidad en lo referente a permitir y dejar hacer. En esos dos aspectos que son parte de la vida de Balaguer, hay quienes los imitan muy fielmente. En los referentes a la nacionalidad y a los desvelos, el presidente Luis Abinader, indudablemente, es el campeón. Ahora, en los referentes a la permisividad, a dejar que hagan, hazte millonario, acógete el 10%, a que la corrupción ataque a mi despacho. A mi despacho no llega, a mi despacho no llega, pero se metió en el palacio y puso la ventana. Ahí, el hombre de esos, son otros, otros, que no es Luis Abinader. Y el único dominicano que ha pasado por la silla presidencial que se le puede decir, por su fruto lo conoceréis. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Fundación A y B. Comprometida con la salud. Fomentando el deporte. Apoyando la cultura. Incentivando la educación. Cuidando el medio ambiente. Fundación A y B. Junto a la comunidad. Con la vacuna contra COVID-19, Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya. Solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él. Está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario. Por eso crecerá más fuerte, ¿cierto? No podemos estar para él todo el tiempo, pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir, como el COVID-19. Y hemos terminado. Jeremy fue muy valiente. Ese es mi niño, fuerte como su padre. Para obtener más información, visita nyc.gov, diagonal cover vaccine, o llama al 212-268-4319. El Pleno de la Cámara de Diputados realizó dos sesiones en las que aprobaron la formación de las comisiones especiales que estudiarán el proyecto de reformulación del presupuesto general del Estado y la ley de inquilinato. También aprobó en segunda lectura la ley que otorga pensiones del Estado a quienes hayan sido exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Además, las comisiones de medio ambiente, asuntos fronterizos y relaciones exteriores analizaron con representantes de la ONU y Cancillería los beneficios para el país adherirse al Convenio del Agua. Alfredo Pacheco recibió la visita del Pleno de la Junta Central Electoral encabezada por su presidente Román Jaques con quienes trató la modificación a las leyes de régimen electoral y partidos políticos. Otras visitas fueron una comisión de participación ciudadana representada por Fátima Lorenzo, una delegación de senadores de Nueva York encabezada por Luis Sepúlveda y a René Orellana del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Cámara de Diputados de la República Dominicana For more information, go to nyc.gov slash health and serve. Hi, I'm Ashwin Vasan, the city's doctor. And I'm New York City Schools Chancellor David Banks. And your friends at school want to tell you something. I need you at reading time. We need you at basketball. We need you at lunch. In music. We need you in science. We need you in school with us. We all want to see you in school. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to school. Get your shots. COVID-19, too. Safe, effective, and easy to access, vaccines are the best way to stay healthy this school year. We want to see you in school. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash health and search student vaccines. The show is about 10 years before the work. 9 ¿Qué era, eh? Espérate que yo ni veo aquí el reloj 9 y 10 No, que 9 y 10 Hace rato que pasamos la 9 y 10 Son Las Y 34 Las 9 y 38 Pero Pero Yo creo que doña Ginés Es única Hay que jubilarle A ella y a doña Lina ¿Tú te acuerdas que doña Lina en estos días Yo pasé Que se llenó de odio con Con Betty Gerónimo, ¿te acuerdas? Y la otra niña Casualmente ese día Me encuentro yo la otra niña En Nueva York Entonces Me llaman Canan La hija de De Charlie Pero que son dos niñas jóvenes Tienen que usar Gin Tienen que usar sus cosas ¿Usted no se acuerda? Lo que pasó Sí, pero no Pero no No en la cámara Ahora Ahora Yo le voy a decir Lo que hizo doña Ginés Como secretaria De De mi ciclo Del senado Porque alguien Utilizó la palabra Poppy En el senado Pómalas ¿Qué es eso de Poppy? ¿Qué mierda es esa de Poppy? Sí, pero Pero vamos Vamos a precisar algo Mira Lila Ruquerque Y doña Ginés Burnigal Eh Protestaron Por la vestimenta Informal La que Protestó Por la Ventimenta Fue Fue doña Lila Doña Lila Protestaron Por la Ventimenta Protectó ella Por la Ventimenta Informal Y tenía razón Y tenía razón Son Movencitas Ella no se llenó De odio Porque la Criticó Ella dijo lo que tenía que decir Y prueba de ello es que se corrigió Ellas no salen Ellas no van vestidas Como si fueran para una fiesta Porque sean jóvenes Eso no es así Entonces Ahora Ahora que Eh Doña Ginés Doña Ginés Dijera eso Lo extraño Que eso saliera Para la calle Es que La república Dominicana Eh No no Espérate Espérate La república Dominicana Tiene la ventaja Que Tanto El La cámara De diputados Como La cámara El senado Nosotros podemos Ver en vivo Y queda grabada En youtube Todas las sesiones Yo no sé si eso es una ventaja Pero está bien Pero está bien Ese es un hecho que se hace Eh Ella debe tener más cuidado Entonces ahora Porque aunque no es una violación Grandiosísima Ella ha hecho rabietas Que son peores De ahí Pero nunca había pronunciado Una palabra Desenvergadura En un En un antro En un antro Ay Dios mío En un centro En un centro Perdónenme En un centro Tan Tan majestuoso Como es un congreso Me dice Que qué mierda es esa Eh Desde luego Es un deslíde ella Y Pero no tiene tampoco El mundo no se ha acabado Por eso Ella va a seguir siendo Lo mismo que ella es Ella Ella no Ella lo va a mejorar Si se puede hablar bien Ahora Así que Ayer el primero Se repito Donde ella estaba Y el segundo Ella se le olvidó Que estaba transmitiendo En vivo Eh Estaba transmitiendo En vivo Bueno Pero bueno Eso es un caso Eso es un caso Claro que sí Eh Eh Pachi Me Yo dije Que El 2 Estrella Estaba Eh En representación De los dominicanos Eh En el entierro De la De la reina Pero ayer Pude ver Que también Alfredo Pacheco Lo está acompañando Los 2 presidentes Que están allá En España En representación En representación De los dominicanos Alfredo Pacheco Y Eh Eduardo Estrella Eduardo Estrella Los 2 Los 2 Los 2 Eh Presidentes Bueno Presidentes Le decimos nosotros Si es ese mismo Es Presidente De De la Cámara Porque De Están allá En España En que Van a ir Hasta Hasta Londres No se Estaban haciendo Una Una Escala En España Porque Van a ir Mañana Si van a ir A Londres Mañana Sábado Que es Entonces Están Entraje En el Es que la Manezca es el Lunes Entonces Esto es De Del congreso Al parlamento Imagino Si Será por ese Camino Que se va La cosa Bueno La nota De prensa Que se mandó Desde el Palacio Por eso Yo decía Que Mencionado Estrella Antes de ayer Porque decía Eduardo Estrella Encabeceará La delegación Dominicana Estará presente Por eso Yo hablaba Porque la nota Que me mandaron Internamente Ese era el Encabezado Que tenía No, no Si dice eso Encabezará Encabezará Eso mismo Es La delegación Dominicana Bueno Pero dime Que tenemos Que tenemos Dime La noticia Buenas No La buena Es Que Trump Le negaron En el día De ayer Las pruebas Que él Estaba presentando En la fiscalía Del niño Para él Poderse defender Dijeron Que ninguna Son válidas La prueba Que él Quería Que se le Conociera Sobre Evasión Fiscal Ninguna Mira Luis Este asunto De Trump Va a ser Como Un Como Dice El viejo Dicho Un Deyabu Quizá Uno Ya casi Vio lo que Pasó Y sabe Lo que va A pasar Se va A arrepentir Será Una crónica De un Asunto Anunciado No una muerte Sino una persecución Anunciada Los demócratas Repito Están en la necesidad De No dejarle ver No dejarle Ni siquiera Una trincherita Trump Por donde pueda Anunciarse Porque están En peligro Ellos Y si Trump Metió la pata Ellos van a hacer Lo que puedan Porque no la saquen No darle chance A sacarla Y Ahora Aparentemente Por ahí Él Él ha dicho Varias veces Lo que tú Desde enero Estás diciendo Si le dan chance En En noviembre De acoger A los tres Representantes Va a ser difícil Por más desorden Que haya sido Trump Que lo fue Hasta sus seguidores Están conscientes De eso Si Trump El partido Republicano Con la fuerza De Trump El liderazgo De Trump Ganara La Las cámaras La de la mayoría En el congreso En los dos En las dos Para parar Para parar a Trump Del que participe En las elecciones Vas a la de Troya Tú lo dijiste En enero Eso En enero Entonces Por eso Por eso Que esos acontecimientos Del 5 de enero Del día de reyes Del año pasado Del 6 6 de enero 6 de enero 5 y 6 Así fue Los reyes Pusieron el día 5 Estaban ahí Pero Lo del Capitolio Fue el 6 de enero Que pasa entonces Esos acontecimientos Van a definir O definieron El rumbo a tomar Por parte de los demócratas Porque mira Este pleito Viene de mucho tiempo atrás Yo lo he recreado Algunas veces Pero a propósito Que murió El rey Estar El oye El juez Y estar Murió En Recientemente Que fue El que Trató de De meter A A Clinton Abajo de la rueda Del De catarei Pero Clinton Se le sacó En ese momento O Morgan Él Él estuvo Acompañado De uno Que después Fue Que después De eso Fue Ahí perdieron Porque Clinton Le ganó El pleito No pudieron Involucrarlo De Keith Kavanaugh Que es Juez Que propuso El juez de la Suprema Corte Que lo propuso El mismo Trump Y que Los demócratas Se negaron Cerrado A aceptárselo Sin embargo Como todo El negocio Y entre Corsarios Se intercambian Lo que sea Hubo un trueque Algo le dio Tron a ellos Que ellos Le permitieron Que lo llevara Hasta juez Ese pleitecito Porque ese mismo Juez fue Que le hizo La vagabondería Con los votos En Atlanta Siendo abogado Él estuvo A la cabeza Antes fue Ayudante De estar Con Clinton Que no pudo Pero con el caso De Al Gore Que no merecía Ser presidente Porque se mandó Antes de que Le contaran los votos Ese Ese Ahora Que tú Hablas de Clinton Usted Se distinguió En eso Ahora que tú Hablas de Clinton No se ha publicado La La agenda Que va a tener El presidente Luis Abinader Oficial Porque se está Esperando una confirmación De una reunión Con Clinton Eso tiene que ver Con Haití Bueno Clinton Tiene una Importantísima O mira Más de tu viernes Se está buscando Que Clinton Y Abinader Se reúnen En Nueva York En Nueva York Tengo esa edad Yo tengo esa edad Mira Sería entendible Sería entendible Entonces mucho más La apreciación Que hacemos nosotros De lo que puede pasar En Haití En los próximos días Bueno Yo tengo el dato Que nos dieron ayer Tardecita Eso de las 7 De la noche De que no Todavía no Se ha Publicado De la agenda Porque se está Buscando Esa reunión Con Bitcoin En Pero Rolando A propósito De viajar El presidente Aquí ya Lo que viene Con los puertos De Canal América Aquí ya Quien Quien Presidente Los periodistas Que vienen Con Con Ayer Fue Jueves Que le mandaron El vuelo Que se lo mandaron Con Yeblo Tan bravo Muchachos Que no querían Dentro Bueno Venimos Vámonos a comerciales Venimos ahora Está caliente Es Nada mejor Que disfrutar De una buena comida Con tus seres Queridos Como unos Ricos Sándwiches Con jamón Indubeca Y queso De papa Derretido O unos Ricos Pinchos De salami Mis Preferidos Y es Que por Más De 50 Años Hemos Puesto En tu mesa Los mejores Productos Sibao Meat Products Tradición De calidad La pandemia Empezó El año En el que Mi hijo Estaba En la escuela Su año Estaba Disrupta En el medio Y sentí Que esa Isolación Really Impacted Them They Weren't Able To Connect They Weren't Able To Play With Others They Weren't Able To Be Part Of City Life My name Is Monzi And I'm An educator And a Parent To A 6 Year Old Son And A 3 Year Old Daughter The COVID-19 Vaccine Is So Important For Children As We Re-enter A New Phase Of This Pandemic We Really Think That This Is The Next Step And The Key To Engaging Them In Their Families And Their Communities And Their Schools I Know That Families Have Many Different Perspectives And Points Of View I Hope That In The End People Make A Choice That Best For Themselves For Their Families And For The Greater Good Of The Community Which Is Getting Vaccinated Against COVID-19 I'm An Educator And I'm A Parent And I Got My Children Vaccinated Against COVID-19 El Derroche De Nuestra Cultura Dominicana Se Exhibe En El Más Alto Esplendor Con El Desfile Dominicano Más Importante Del Estado Jardín El Desfile Dominicano De New Jersey Con La Participación De Imponentes Carrosas El Colorido De Los Diablos Cojuelos Grupos Culturales Nuestros Artistas Más Ranqueados Y Mucho Más Con La Producción De Elsa Mantilla Una Transmisión Más Del Canal De Los Grandes Eventos Latinos Canal América Canal 10 14 De Optimum La Televisión Dominicana Es Que Te Llevamos Lo Mejor Para El Mundo Patrocinado Por Sibao Meat Products Que Te Sina La Fibra Que Tu Cuerpo Necesita Fama Chipping Te Lo Lleva To A Y B El Aeropuerto Internacional De Bávaro El Aeropuerto De Todos Recuerden Que Este Domingo Desde La Una De La Tarde Estaremos En Desfile De New Jersey La Parada De Paterson Desfile Dominicano Desde La Una De La Tarde Estaremos En Vivo Canal América Siempre Llevando Los Grandes Eventos Si Usted Repite Si Usted Ves Está Alberto Grullón Y Alexis Fernández En Una Tarima Busque Que Hay Una Parada Dominicana Cerca Y Canal América Transmisión Nosotros Somos Los Pioneros En Ese Tipo De Transmisiones Recuerden También Que Estaremos Dando Cobertura Lunes Martes Miércoles A A A La Estar Estar Estaremos Dándole Cobertura A La Visita Del Presidente Luis Sabinader Lunes Martes Y Miércoles Y Canal América El Miércoles En La Tarde Tarde Tres o Cuatro De La Tarde No Tengo Ahora Mismo El dato transmitirá el discurso de el excelentísimo presidente de la república Luis Abinader Corona desde la ONU su discurso ante la ONU estará el próximo miércoles en vivo por Canal América y Tedonca Dominicana huele a sufre ¿tú te acuerdas de eso? huele a sufre eso fue Chávez después del discurso después del discurso de de Bush ¿verdad? de George Bush después del discurso de George Bush le tocó a a Chávez y Chávez dijo esa expresión fíjate nos tenemos que ir pero los jueces tú sabes que Jenny Berenice le entró de los jueces porque está soltando corruptos y cosas y los jueces le mandaron a decir a Jenny Berenice que ella lo que tiene que afianzar más la institución además bien malo caso míralo ahí a fortalecer la institución y dejar la difamación le están contestando los jueces a O y yo creo que tienen razón vamos a ver no nos apresuremos a emitir juicio vamos a ver el lunes otra vez por los mismos canales que usted nos está viendo en estos momentos por las mismas plataformas digitales estará el informativo de George mañana a las 11 tenemos pensamiento propio por Canal América nosotros regresamos el lunes ya ustedes saben nos vemos el domingo en par eso all right no nos vemos 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 no nos vemos